Humanizarnos Debemos impulsar el diálogo a expresión de la caridad al servicio del bien común. A través del diálogo, podemos aprender a ver que el otro no es una amenaza, sino un don de Dios, que nos interpela y pide ser reconocido. Dialogar ayuda a una persona a humanizar las relaciones y a superar las incomprensiones. Si no hay diálogo, aumentan los problemas, los males entendidos y las divisiones. Papa Francisco ¿Buscas el diálogo ante los desencuentros o te encierras y te distancias? Propicia el diálogo entre quienes están desavenidos. Ofrece el día por la intención del Papa. Click to Pray, Red Mundial de Oración del Papa.